Noticieros, Rancherita del Aire. Digo, no creo que van a abrir, pero lo bueno es, el presupuesto está muy bien, vamos bien, parece que podemos superar esto. El presupuesto fue al punto que el puente de las restricciones se levantaban en enero, pero viendo la situación y conversaciones con el departamento de Homeland Security, no nos dan muchas buenas indicaciones que van a levantar esas restricciones en enero tampoco. Y podemos superar esto hasta marzo, casi abril.